El pabellón Fernando Martín acoge la visita del Caja Sol al Fuenlabrada a partir de las seis y media de la tarde... ...con motivo de la vigésima jornada de la Liga Andesa. El conjunto dirigido por Aito García Renese quiere reencontrarse con la victoria... ...tras caer a domicilio ante el Unicaja de Málaga... ...y para conseguirlo un rival que está a dos victorias por abajo en una liga muy igualada. Cada partido se juega en 40 minutos y aún si estás perdiendo de 20 en el último cuarto... ...aún puedes ganar, eso es bueno en esta liga... ...que nunca te puedes parar, nunca te puedes quedar tranquilito que ya tenemos el partido ganado. Yo creo que siempre es importante lucharse, yo creo que eso hemos también enseñado en la Málaga... ...que aún empezamos fatal, creo que al final estábamos jugando los últimos 15 minutos muy igualados con ellos. Difícil partido en el que los hispalenses tendrán que hacer dos cosas para ganar... ...frenar a Panko, su mejor jugador, y frenar al tiro exterior, su gran baza. El ladero estadounidense que militó en el cuadro cajista hace una década, lidera a los Fuenlabreños. Para nosotros es importante parar su... ...bueno, la mejor cosa que ellos hacen, que son triples, son los mejores en el porcentaje de triples... ...y eso creo que hemos hecho bien en el partido aquí en la casa, que los hemos parado... ...los importantes jugadores como son Paunic, Carlos Cabezas y Andy Panko... ...yo creo que los hemos defendido bien y tenían ellos muchos problemas a notar contra nosotros... ...y eso será la misma clave para el partido ahí. Todo está preparado para que el Cajasol vuelva con la victoria a Sevilla... ...hasta las estadísticas le favorecen, ya que en 15 enfrentamientos en la localidad madrileña... ...ha ganado 8. Eso sí, si tenemos en cuenta las últimas temporadas, cambia el panorama. En los últimos 7 enfrentamientos, hasta en 5 ocasiones le sonrió la suelta al Fuenlabrada... ...unos números que espera romper un joven Cajasol que quiere seguir creciendo a golpe de triunfos. ¡Gracias!